El Banco Centroamericano de Integración Económica maneja 18 programas para el sector privado. Cuatro de ellos han sido puestos a disposición de los empresarios nicaragüenses y se ejecutan a través de algunas instituciones financieras e instituciones de microcréditos del país. Son programas, uno es Cambio II, que está enfocado hacia la agricultura y la ganadería, una dinámica que es para proyectos con un enfoque en innovación, el fondo, la facilidad de apoyo, que eso ya existe, que fue para la reactivación posterior al COVID y dentro de eso viene un fondo de garantía y mi pym es bueno. Se están promoviendo fuertemente los fondos del BESIE a través de los programas y programas intermediados a través de la banca comercial o del sistema financiero. En Nicaragua, el BESIE dirige los proyectos a los bancos capacitados para financiar las ideas de acuerdo a la naturaleza de las propuestas, para que el sector privado tenga alternativas seguras. Unos bancos están enfocados más en proyectos energéticos y en proyectos hacia la mediana empresa. Otros bancos están orientados hacia el sector pequeño y micro. Otros bancos tienen otros tipos de programas también diferenciados. y ahí es donde queremos asegurar que si su proyecto no es elegible, digamos, para el proceso de crédito en una institución bancaria, en otro banco sí lo puede ser. Diferentes sectores son atendidos por medio de los cuatro programas del BESIE, cada uno con 200 áreas de intervención. Y hay proyectos que están siendo financiados por el Banco Centroamericano a niveles de la producción y tenemos proyectos de energía, ¿verdad?, de pequeñas centrales hidroeléctricas y tenemos también lo que es la aplicación financiera para lo que es el desarrollo y tecnologías avanzadas en cuanto al acto ganadero. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez.